Existen menos hechos delictivos cometidos en contra del patrimonio de los guatemaltecos y en contra de la vida de los guatemaltecos. Existen menos ataques en contra de pilotos del sector colectivo, existen más órdenes de detención solicitadas y más estructuras criminales desarticuladas gracias al trabajo que las fuerzas de seguridad realizan. Según las estadísticas de la Policía Nacional Civil, la incidencia criminal disminuyó 15% en el departamento de Guatemala gracias a las acciones implementadas por esta entidad. Ese resultado se le presentó al presidente Jimmy Morales durante una visita que realizó esta mañana en la comisaría 14 de dicha entidad en la zona 7 capitalina. El mandatario, quien estuvo acompañado del ministro de Gobernación Francisco Rivas, fue informado por el director general de la Policía Nacional Civil, Nelly Ramos, que de enero de este año se han salvado no menos de 500 vidas al haberse impedido diversos atentados gracias a los trabajos de investigación e inteligencia desarrollados por las distintas divisiones del ente policial. Tenemos en esta comisaría la articulación de 12 estructuras criminales que operaban acá, el tema de extracción de robo de vínculo, la incautación de 126 de robo, dentro de ellos fusibles, neutralización de grupos de panilleros, también, y en suma, el número de capturas son 1.546 capturas que a día de hoy tiene esta comisaría. El jefe de Estado reiteró su apoyo a las autoridades, mientras que Rivas instó a la cúpula policial a continuar trabajando con transparencia y prioridad. Además, confirmó su compromiso por mejorar las condiciones laborales de los efectivos. Entre otros aspectos, el jefe del Ejecutivo fue informado sobre los proyectos de prevención de la violencia y el delito que se ejecutan en diversos puntos del país, así como los planes para fortalecer el combate a las estructuras criminales y prevenir los ataques contra miembros del ente de seguridad y otros sectores de la sociedad. Para Deseate me informó Noé Pérez.